La propuesta de Farmacia y Perfumería Peatonal Junín tiene que ver con el Día de la Madre. ¿Qué tal Roxana? Esta semana vamos a mostrar el nuevo lanzamiento de Lancome, que trae promociones increíbles para aprovechar por el Día de la Madre, como ser este nuevo lanzamiento de Tresor Lanuit Cares, una fragancia de la familia olfativa oriental, floral y frutal, una versión más fresca y ligera del original Lanuit Tresor, que mantiene el carácter dulce, original, pero un poco más suave. ¿Y cuántas presentaciones vienen? Vienen en tres presentaciones y a precios increíbles. Esto lo van a encontrar para aprovechar por el Día de la Madre a un 50% menos de su precio habitual. Pero no es lo único que ofrecen para el Día de la Madre. No, por supuesto que no. También tenemos nuestro pilar número uno en ventas, la Vievel de Lancome, que se lo caracteriza como la fragancia de la felicidad. ¿Qué mejor regalo para regalar? Hay que aprovechar los cofres y los estuches este fin de semana. Hay que aprovechar, acérquense. Tenemos muy buenos medios de pagos. Invitamos a todos los clientes que se acerquen a buscar el regalo para mamá. ¿Algún saludo especial en este fin de semana? Sí, por supuesto. Para mi mamá en especial y para todos los clientes y amigos de Farmacia y Perfumería Petonal Junín. ¡Gracias por ver conmigo! ¡Gracias por ver!